¡Hola! ¿Qué tal amigos de Vida Saludable? Hoy nos venimos a enseñar a Café Colibrí. Estoy con Gerardo. Así es, Silvina. Pues bueno, decidimos salir del estudio para probar opciones alternativas de lugares que hay aquí en Cuernavaca. Y sobre todo, ya estamos aquí, como bien lo dices, Silvina, en el Café Colibrí. Vamos a mandar a llamar a nuestro amigo David que él nos va a traer las cartas para ver qué opciones nos ofrece, ¿no? Claro. Y aparte, pues, seguro vamos a encontrar siempre estas opciones. Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo estás, Samela? Muy bien, gracias a ustedes. Bien, bien, bien. Oye, ¿de aquí qué nos podrías recomendar? Digo, todo se ve muy bueno, ¿no? Pero ¿qué especialmente tú que nos recomendarías y que fuera muy saludable, nutritivo? Que fuera muy saludable. Tenemos lo que es un omelette saludable, el cual se basa en lo que es una tortilla de puras claras y aparte de eso viene con un relleno de champiñones y lechuga. Ah, eso suena muy bien. Bueno, vente la iglesia. Muy bien. Oye, David, y para mí que me quiero cuidar, que quiero algo muy ligerito, ¿qué me recomiendas? No sé, una ensalada. Bueno, tenemos lo que son ensaladas, una en especial de ellas es la de frambuesa y viene con lo que es un mix de lechugas, más aparte de lo que es pollo, también quesito, lo que sería una salsa especial de frambuesa y entre otras cosillas. Perfecto. Pues yo creo que me voy a pedir eso. Perfecto. Muy bien, se los traigo. Muchas gracias. No me dejé. Pues bueno, ustedes pueden venir al café colibrí. La verdad es que hay muchísimas opciones. Es esta parte que a veces comentamos en Vida Saludable, que hay muchísimas opciones cuando andamos en la calle y no podemos cocinarnos. Pues colibrí es una opción. Claro, y además, ¿sabes cuál es también la característica de esta calculita? Es que vamos a ver la preparación de los dos platillos que pedimos. Es que vamos a verlo. Y bueno, hoy vamos a preparar lo que es una ensalada de frambuesa que nos pidieron nuestros clientes. Y para ello vamos a necesitar lo que es un poco de espinaca, un poco de arugula, lo que sería un poco de pollo, la salsa de frambuesa, queso mozzarella fresco, unos jitomates, aguacate y un mix de lechugas. Para ello vamos a ir empezando a mezclar la espinaca con la arugula. Luego lo siguiente va a ser lo que es la lechuga. Tiene que quedar bien mezclada. Muy bien. Lo siguiente, nuestro pollo al centro. Después nos pasamos a lo que serían nuestros jitomates, que vamos a irlos acomodando uno por uno. Luego nos pasamos a lo que sería el queso mozzarella fresco. Le agregamos el aguacate. Y por último agregamos la salsa de frambuesa. Y listo, ahí tenemos nuestra ensalada de frambuesa. Muy bien, para el omelette saludable vamos a necesitar lo que son los ingredientes de guarnición de lo que es lechuga y jitomate, lo que es un poco de queso, va a ser un mix cocido de champiñones con lechuga, vamos a necesitar dos claras de huevos, y lo que es aceite, sal y pimienta. Vamos a llevar lo que es toda esta mezcla a la cocina. Y bueno, aquí ya tenemos la tortilla de claras. Lo siguiente que tenemos que hacer es rellenarlo de lo que es nuestro mix de champiñones. De una manera que quede todo en medio. Vamos a cerrar nuestra tortilla. Ponemos nuestras guarniciones de ensalada con jitomate. Ponemos nuestra decoración de queso sobre la tortilla. Y por último agregamos a nuestra guarnición un poco de aceite. Lo que sería un poco de sal. Y al final pimienta. Y listo, tenemos aquí lo que es nuestro omelette saludable. Y bueno, esta es la ensalada de frambuesa. ¡Muy rico! Y de este lado tenemos lo que es el omelette. Muy bien. Oye, sí fue súper rico y además, bueno, para todos los que quieran comer como algo más referido que es una ensalada, ya lo hemos tenido estas charlas con las licenciadas o los licenciados en nutrición. En nutrición. Que nos dicen que siempre hay que poner un poquito de proteína y trae pollito, ¿verdad? Claro que sí. Exactamente. Igual este, ¿no? También ya ves que han mencionado sobre las claras de huevo, que también hay que mencionar, esto es eso con claras de huevo, pero no necesariamente, ya ves que ahorita dijeron que se pueden ocupar las yemas y que no hay mayor problema. Así es que, pues, si no te importa, vamos a probar, ¿no? Claro, pero antes que nos diga David, David, por favor, dile a toda la gente bonita que nos ve a través de Vía Saludable, ¿dónde se encuentra Colibrí y cuáles son los horarios? Claro que sí. Sí, de los horarios estamos de lunes a sábado de lo que es de 7 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de lo que es de 7 y media a 2 de la tarde. Perfecto. Pues vamos a venir todo el equipo. Ahorita venimos, Fera, yo a desayunar. Pero después no vamos a venir todo el equipo porque hay muchas opciones, ¿verdad? Claro que sí, hay muchas opciones. Muchas gracias. Exacto. Así es que, amigas y amigos de Vida Saludable, vamos de regreso al estudio. ¡Gracias!